Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar simbología simple de nivel 1. En la lección 2.1 se enseña a etiquetar los puntos. En esta lección os vamos a explicar los primeros pasos para utilizar simbología simple. En primer lugar tenemos que acceder a las propiedades de la capa. Para hacer eso vamos botón derecho o doble clic, pero botón derecho propiedades accedemos también a las propiedades de la capa. Observamos las opciones que aparecen por defecto. En general nos aparece un símbolo único, marcador sencillo y un color asociado que aparece por defecto. Podemos cambiar el color y cambiar el símbolo. En este caso seleccionamos rombo y seleccionamos por ejemplo el color naranja. Sí que es importante que seleccionéis primero el símbolo y después elijáis el color, porque si no automáticamente si elegís el color y después elegís un símbolo automáticamente se cambia el color, porque cada símbolo tiene un color asociado por defecto. También podéis cambiar el tamaño y otra serie de características. Como vimos en la lección anterior, en la 2.1 hemos visto que siempre si le damos a aplicar al botón que tenéis aquí, entre cancelar y ayuda, siempre podéis ver el resultado antes de cerrar la pantalla de propiedades. Podemos intentar hacer lo mismo, como veis es un mecanismo muy sencillo, simplemente seleccionar el símbolo, el color y el tamaño para la otra capa que tenemos con las fuentes de abastecimiento. Como veis en la imagen, observamos el resultado, en este caso hemos seleccionado los rombos de color naranja con una línea roja granate para los yacimientos que hemos etiquetado, como hemos visto en la lección 2.1, con números y después hemos seleccionado el símbolo de una estrella roja para las fuentes de abastecimiento que hemos etiquetado con el nombre, para diferenciar en este caso los yacimientos con las fuentes de abastecimiento. Siempre cuando elegimos diferentes opciones de etiquetado y simbología, es interesante que tengamos en cuenta nuestro fondo, es decir, en este caso estamos utilizando el fondo de Bing Satellite, pero en el módulo 3 os enseñaremos a cargar y modificar otro tipo de información geográfica, vectorial y raster. Por tanto, es posible que si creáis un modelo digital del terreno con una paleta de colores que tenga, por ejemplo, el color naranja, nuestro símbolo color naranja no resaltará, con lo cual siempre va a depender de los colores que tengáis de fondo. De todas maneras, no os preocupéis porque siguiendo los pasos que hemos visto en esta lección, podréis modificarlos todas las veces que sea necesario. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.